Alejandro Cahuish Gómez denunció por fraude a José Coronado, que es dirigente de la Federación Sindical de Obreros y Campesinos. FESOC señaló que fueron engañados más de 70 personas por líderes estatales para la creación de una agrupación de mototaxis en la isla, con cantidades que van desde los 15 mil a los 30 mil pesos para el ingreso y compra de vehículos que desde hace dos años que empezaron a dar dinero no se ha podido consolidar. Además, con la nueva ley de movilidad será difícil que se permita en la isla. Se habla que el fraude asciende a más de un millón y medio de pesos. Hoy demandamos a la FESOC, a los dirigentes de la FESOC, porque nos han estafado a más de 70 personas aquí en la isla. Comenzamos con un proyecto de mototaxis, nos comenzaron a pedir dinero para financiar las motos, pagar los seguros de aquí a allá. Y en realidad, ahora que la ley de movilidad se aprobó, en realidad el dinero no aparece. Yo desde enero reclamé mi dinero ante los dirigentes, porque me di cuenta que en realidad ellos están manejando nuestro dinero a su antojo. Esto es simplemente hasta la fecha no nos han entregado. Yo he hablado con el señor Sotelo por teléfono, porque hasta eso, a no cualquiera le recibe la llamada. Y actualmente nos dice que no tiene nuestro dinero, que lo dice, que lo tiene el señor esto de Josué Coronado, que es el dirigente aquí en Cozumel, de cómo se llama, de la FESOC. Les vendían los, cómo se llama, los espacios en 15 mil pesos y veíamos siempre más gente. Calculamos que son un poco más de 70 personas. Nunca se nos dio explicación, a pesar de que nosotros, esto de somos parte, yo soy fundador de este sindicato de la FESOC en Cozumel. Somos uno de los primeros que iniciaron esto. ¿Quién es el dirigente actualmente? El señor José Coronado, que era anteriormente el secretario general de taxistas. Somos personas de bajos recursos. Poco a poco nosotros hemos estado juntando nuestro dinero y llevar 2 mil, 3 mil, 5 mil pesos. ¿A cuánto tiene más o menos la cantidad que dio por persona? Bueno, hay quienes han dado 15 mil, 30 mil, dependiendo de, ¿cómo se llama? De los espacios que tenían. Y hoy, a partir del, después del mediodía, nos trasladamos a la Fiscalía a interponer las denuncias correspondientes para que ellos respondan. Les han hecho firmar un papel donde dice que no van a reclamar su dinero hasta que eso se dé, que pudiera ser en un año, dos años, tres años o podría ser en 20 años. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido.